Atención, atención, todo listo y los entretelones de lo que será la segunda parte del debate, esta vez será en Buenos Aires, será en la Facultad de Derecho, ahí está Alfredo Simón, testigo y protagonista, y vamos mano a mano con él, dale. Así es, Horacio, transmisión en vivo el próximo domingo por la televisión pública, una transmisión accesible con lenguaje de señas y subtitulado en vivo para que toda la población tenga acceso a la información. Estamos en la Facultad de Derecho de la UBA y nos acompaña Sebastián Gimel, que es el secretario de la Cámara Nacional Electoral. Gracias, Sebastián, por este tiempo. El domingo pasado se desarrolló el primer debate en Santiago del Estero, este domingo va a ser acá en la Facultad de Derecho de la UBA. ¿Qué diferencias va a haber entre uno y otro si es que las hay? Bueno, muchas gracias, un gusto conversar con usted, con Horacio y todo el equipo. La verdad es que Horacio estuvo la semana pasada en Santiago del Estero. Lo que nos vamos a encontrar este domingo es un debate que se va a desarrollar con el mismo reglamento, que es el que acordaron los cinco equipos de campaña, para ambos debates, pero por supuesto con diferencias en lo que hace. Los ejes temáticos, que son otros tres temas diferentes los que van a abordar los candidatos. El primero de ellos es el tema de seguridad, el segundo tema es trabajo y producción y un tercer tema que es desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. Es importante destacar que este tercer tema lo eligió la ciudadanía. De muchos temas que los equipos de campaña propusieron, la ciudadanía seleccionó. El tercer tema de los tratados el domingo pasado y este tercer tema que les mencionamos. Y también va a haber una diferencia cuando los veamos en pantalla y en el escenario en la ubicación de los candidatos. ¿Por qué? Esto se explica porque todo fue seleccionado y establecido por sorteo. La Cámara Electoral al momento de fijar las reglas y establecer las posiciones, las intervenciones, los órdenes en los que cada candidato empieza un tema, pregunta o responde, realizó muchos sorteos para que esto fuese lo más equitativo, equilibrado y sin sesgo posible. Bien, muy bien. Bueno, Horacio, los escucha hoy, Sebastián. Una pregunta puntual y para recordarle a nuestra gente. Mencionale cómo es el derecho a réplica, ese botón rojo, donde cada uno tendrá y le puede responder. Te escuchamos. Sí, cómo no, Horacio. La verdad es que fue la novedad de esta tanda de debates, del reglamento de los debates 2023, que debutó el domingo pasado y que se va a repetir este día domingo y que consiste en que cada candidato o candidata tiene la posibilidad, cuando se siente aludido, ya sea porque fue mencionado o por las ideas que fueron expresadas en uno de los temas, puede pedir la palabra y se le va a conceder por un periodo de 45 segundos. ¿Cómo pide la palabra? Lo pide a través del famoso botón rojo. El botón rojo no estaba visible para la ciudadanía, pero estaba en el frente de cada uno de los cinco atriles y el candidato o candidata lo apretaba, encendía una luz y sabía que había quedado registrado su pedido de derecho a réplica. Cuando terminaba la exposición del candidato o candidata que estaba en uso de la palabra, allí el moderador le otorgaba los 45 segundos. Y como lo pudimos ver en la práctica el domingo pasado, no solo puede utilizarse el derecho a réplica sobre la exposición del tema de un candidato, sino sobre las propias réplicas. Entonces genera este intercambio, esta interacción entre los candidatos que estaba demandada por la ciudadanía, por la sociedad civil, para hacer un encuentro más interactivo, donde la contraposición de las ideas pueda dejar de modo más claro para la ciudadanía cuáles son las propuestas y cuáles son los puntos de vista de cada uno de los candidatos o candidatas. Llevar más información, que básicamente es lo que pretende un debate, de modo ordenado en este caso, porque la justicia electoral tiene una responsabilidad y tiene que cuidar de un acto que está previsto en el proceso electoral y que es solemne también, pero del modo más dinámico posible o más enriquecedor para que los candidatos y candidatas expresen sus ideas. Te queremos decir gracias y personalmente gracias por tu compromiso democrático a todo el personal de la Cámara Nacional Electoral. Gracias, querido. No, por favor, se lo transmitirá el equipo, pero es nuestra responsabilidad, así que valoramos que los medios nos acompañen en esto, que es llevar información a la ciudadanía. Muchas gracias. Solo para cerrar, Horacio, solo para cerrar, va a haber tres bloques con dos cortes, el primero de 12 minutos, el otro de 8. El primer minuto lo va a tener en este próximo domingo Javier Milei y el último minuto del segundo debate lo tendrá Sergio Massa. Gracias, muchas gracias por tu información.